La comunidad hispana en Hesenton se levanta unida más que nunca y reclama su derecho gracias a las autoridades competentes del City Hall, a nuestros concejales, gracias a la Cámara de Comercio del Gran Hesenton, dirigida por su presidenta Mary Marlon, a su mayor, el señor Jets Cusat, por valorar nuestros esfuerzos y trabajos de hombres serios, mujeres humildes, que laboran diariamente en esta gran comunidad, a nuestros amigos y colaboradores, mil gracias a la Sociedad de Empresarios Hispano, conocida por su sigla ZED, a su presidente, el joven Vianez Castro. No puedo dejar pasar por alto de mencionar un medio de comunicación, el cual siempre ha venido trabajando a favor de la gran comunidad de Hesenton, Pensilvania. Me refiero a 911.informativo.